Elaborar herramientas y comunicarnos mediante el lenguaje son dos habilidades que permitieron a nuestros ancestros destacar por encima de las demás especies. Pero existen más factores que ayudaron a esculpir nuestro éxito evolutivo, como por ejemplo nuestra relación con los demás animales. En este capítulo de redes, Eduard Ponset charla con la antropóloga Pat Shipman acerca de cómo vivir junto a otros animales podría haber favorecido la evolución de nuestros animales. Desde los antepasados hasta lo que hoy somos los seres humanos. Y como ejemplo de cooperación entre nuestra especie y otros animales, la mirada de Elsa se centrará en los perros guía y la ayuda que prestan a las personas ciegas. Al principio nuestra relación con los animales era simple. Podían pasar dos cosas, que salieras de la cueva por la mañana y el león de turno se te comiera. O bien, si las circunstancias lo permitían, os lo comíais tú y tu tribu. No había más, pero hace unos cuantos miles de años, quizás cientos de miles, algo hizo que la balanza se inclinara más a nuestro favor y que el león o su antepasado de la época dejara de ser el rey de la selva. Tras ese punto de inflexión, aprendimos a establecer lazos con los animales y a sacar provecho de nuestra relación con ellos. Algunos antropólogos como Pat Shipman sugieren que hoy los humanos somos lo que somos gracias a nuestra interacción con los animales. Si tuviéramos que caracterizar lo que ha definido nuestra civilización, por decirlo de algún modo, en primer lugar tendríamos la confección de herramientas de piedra, de utensilios, luego el lenguaje, que sería el segundo punto importante, y en tercer lugar el vínculo con el resto de animales, lo que hemos aprendido de ellos, que nos ha ayudado en transformar nuestro modo de vida. ¿Dirías que es así? ¿Cómo les contarías a los telespectadores, a nuestra audiencia, de dónde venimos y por qué somos como somos? Creo que nuestro vínculo con los animales, con los otros animales, explica muchos de los cambios que nos ayudaron a evolucionar y a convertirnos en quienes somos hoy en día. En todo el mundo hay personas que conviven con animales, que eligen vivir con ellos. Les dan alojamiento, comida, atenciones y cuidados. Y me parece una conducta muy importante para la evolución humana. ¿Y por qué? Es una de las tres cosas de las que hablabas. Logramos confeccionar herramientas de piedra, crear herramientas de un modo transformador, es decir, partimos de un objeto, un bloque pesado y grande de piedra, y lo convertimos en algo como una navaja. Eso es. La idea es que dentro de un gran bloque de piedra se esconde algo muy distinto, con propiedades muy diferentes a lo que podemos acceder. Gracias a eso obtenemos el equivalente a unos dientes más cortantes y unas uñas más afiladas, sin tener que evolucionar para obtenerlas. Sin cambiar. Sin que nuestro cuerpo cambie. Sin embargo, aprender esta destreza, y es una destreza en toda regla, que no resulta nada fácil de adquirir, hizo que dejáramos de ser un animal que a veces podía cazar a otros, pero no demasiado bien, como los chimpancés o el resto de primates, y nos convirtiéramos en buenos cazadores, bien equipados, con todo lo necesario para cazar. Al empezar a fabricar herramientas, empezamos a cambiar nuestras destrezas, pero no a través de la evolución, sino a través del aprendizaje de una técnica. Exacto. Pero la mayoría de animales, bueno, me refiero a los que sostienen verticalmente la cabeza, como nosotros, a veces tienen herramientas de piedra, en cierto modo, pero no son transformadores. Conocen la piedra, usan la piedra, tienen cerebros grandes, algunos de ellos también tienen dientes pequeños, y son asimismo bípedos, pero están lejos de nosotros. No han avanzado tanto en esa dirección como nosotros. Una vez fabricas herramientas de piedra, puedes cambiar de lugar en el ecosistema. Dejas de ser un animal principalmente vegetariano, que se alimenta de frutas, hojas, follaje, etc., y te conviertes en un depredador, lo cual implica ciertos cambios. Si piensas en el caso del león, por ejemplo, éste come muchos, muchos antílopes. Sí. Y si solía ser un animal parecido a los antílopes, y de repente te pareces más al león, o bien muchos morirán porque no quedan antílopes, o bien amplías el territorio, o te vuelves más pequeño para no necesitar tantos alimentos. Es verdad. Lo que hicimos fue ampliar el territorio para poder aprovechar esta nueva fuente de alimentos que de repente estaba a nuestra disposición gracias a las herramientas. Desde los primeros Somos Sapiens, hace más de dos millones y medio de años, nuestra evolución ha ido de la mano de la de los animales. Por aquellos tiempos, el clima se enfría y sentimos envidia de quienes tienen buen pelaje. Pero se nos ocurre en la idea. Las herramientas de piedra. En ellas no hay más que ventajas. Podemos cazar y vestirnos todo en uno. Y nos convertimos en grandes supercarnívoros. La nueva dieta, rica en proteínas y grasas, aumenta el tamaño de nuestro cerebro. Nos volvemos más listos, lo que nos permite mejorar nuestras habilidades para observar y recordar qué hacen los demás animales. De conocerlos depende qué cacemos mejor y aprovechemos más los productos que obtenemos de ellos. Gracias a los animales, los humanos sobrevivimos. La del supercazador no es una vida fácil. Implica saber mucho sobre animales. Pero, ¿de dónde se obtiene este saber, si todavía no se han inventado los libros? La invención del lenguaje nos permite compartir información. Ya no dependemos de nuestras experiencias personales, sino que también aprovechamos las de los demás. De esta manera, es como transmitimos el conocimiento de unos a otros y de generación en generación. Según Pat Chibnall, la invención de las primeras formas artísticas hace 40.000 años, las pinturas rupestres, también está ligada a nuestra relación con los animales. Sirven como manuales de caza, donde se explica cómo es su anatomía y cuáles son sus hábitos de vida. Las pinturas rupestres suponen una inversión de tiempo, energía y materiales enorme. Por tanto, todos estos datos han de ser muy importantes para el grupo. Nos hemos vuelto verdaderos expertos en el mundo animal. Tanto, que ya no nos basta con observar y cazar, sino que queremos que los animales vivan con nosotros. Hace 32.000 años domesticamos a partir del lobo al perro. Y más adelante le siguen otros animales y también empezamos a cultivar las plantas. Con el caballo se revoluciona la caza, el transporte, la comunicación y hasta la guerra. La convivencia hace que, al mismo tiempo, nos involucremos emocionalmente. La domesticación no solo les cambia a ellos, también nos cambia a nosotros. Nos volvemos más empáticos, para que la relación funcione, el animal te ha de entender a ti y tú le has de entender a él. Así desarrollamos habilidades de comunicación y aprendemos a amarlos. Sabes, me gustaría, si tenemos un poco de tiempo, que analizáramos una de tus grandes aportaciones en este campo. Pues me parece no solo original, sino también muy interesante. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de adaptación extrasomática? Es una manera de evolucionar, de cambiar, cambiar de posición, de conducta, cambiar lo que podemos hacer, pero sin necesidad de evolucionar físicamente. Al adquirir el lenguaje, por ejemplo, no es que de repente aparezca un área de lenguaje en el cerebro. No podemos señalar la región cerebral que nos confiere el lenguaje. Si nos remontáramos a nuestros antepasados antes de que tuvieran herramientas, antes de que surgiera el lenguaje, probablemente sería difícil adivinar dónde acabarían. No obstante, creo que la acumulación de adaptaciones extrasomáticas, junto con la acumulación de conocimientos sobre otros animales que fuimos recabando, ha sido muy, muy importante y nos ha permitido evolucionar y movernos por el mundo, trasladarnos a nuevos hábitats, nuevos entornos. Es prácticamente seguro que nuestros primeros antepasados cazaban en grupos, lo cual les permitía repartirse el animal. De repente disponíamos de herramientas de piedra, formábamos grupos, éramos muy sociables y a todo ello se le añadió la comunicación y la recopilación y transmisión de conocimientos a padres, hermanos, hijos, etc. Lo que trajo consigo todavía más destrezas. Sabes, tengo un amigo que solía domesticar lobos. Bueno, lo intentaba. Recuerdo que me dijo que lo que hacía era salir al bosque y mirar los lobos desde la distancia. En cuanto los lobos le veían o olían, solían marcharse. Pero a veces uno de los lobos tardaba más que el resto en irse. Ese era el lobo que mi amigo elegía para estudiarlo con más detenimiento. Se empieza a formar un vocabulario, eso es lo que se hace con el animal. Se crea un vocabulario, no solo le estás pidiendo al lobo que se comporte de un modo concreto. No me muerdas, no salgas corriendo. No te vayas. Sino que el lobo también te pide cosas a ti. ¿Me amenazarás o me darás de comer? Hay una especie de vocabulario, danza o diálogo que se establece entre las dos especies. Por eso domesticar a un animal requiere tiempo y va más allá de domar a uno solo. Como bien sabes. Sí. Implica conseguir un cambio genético durante un largo periodo de tiempo. Pero en cada paso del proceso tiene que haber, para que la cosa vaya adelante, una comunicación mejor. La comunicación entre tú y el lobo tiene que ir mejorando hasta que el lobo se convierta en un perro y tú en un humano que sabe cómo hablar con los perros. Y ambos os volváis un poco más civilizados. Más civilizados y tal vez mejores comunicadores. Puede beneficiarnos a ambos. Lo interesante es que los lobos, que se convirtieron en perros, y los gatos salvajes, que se convirtieron en gatos domésticos, son los únicos dos carnívoros que realmente hemos logrado domesticar. El resto, las ovejas, cabras, reses, caballos, pollos y demás, todo tipo de animales, son animales de presa. Empezar con un depredador, cuando nosotros también somos depredadores, me parece muy, muy interesante. Y difícil, por supuesto. Es impensable que alguien decidiera domesticar lobos. En primer lugar, los animales domésticos eran un concepto desconocido entonces. Así que nadie sabía cómo saldría la cosa. Por no hablar de que solo un loco de atar se plantearía empezar con un lobo, que es un animal feroz, territorial, fuerte y peligroso. ¿Qué te puede comer? No es un animal que quieras llevarte a casa, ni llevarlo con tu familia, para nada, no parece lo más sensato. Sería mucho mejor llevarte un pequeño cervatillo, una ovejita monísima o un corderito adorable. Parece una idea mucho mejor, pero en cambio empezamos con los perros. Creo que fue porque cazar en ese momento era importantísimo. Y los perros, si colaboraban con nosotros... Podían ayudarnos. Podían ayudarnos muchísimo. Las ovejas no nos ayudan a cazar otros animales, porque no es lo que hacen. No han evolucionado para eso. Carecen del olfato necesario, de la agudeza visual o la velocidad al correr. Por eso empezar con los perros fue tan importante. Es curioso, pero basta con pararse unos instantes aquí, en Nueva York, en Times Square, rodeados de miles de personas. Para pensar en los miles de millones que nos precedieron. Pat Sim. Dice, oye, los homínidos a lo mejor tomaron una roca, empezaron a trabajarla hasta fabricar una herramienta distinta. Este fue el primer gran descubrimiento que hicieron de los homínidos lo que son hoy día. El segundo, por supuesto, fue el equilibrio bípedo. Y por último, el haber sabido congeniar con determinados animales. Nos permitió aprender a concentrarse y a descubrir lo que de verdad importaba. Lo interesante de los estudios sobre perros primitivos es que los primeros perros tienen alrededor de 32.000 años. Lo cual coincide casi exactamente con las primeras manifestaciones artísticas en las que aparecen animales. Empieza el conocimiento. En este punto sabemos a ciencia cierta que estamos ante conversaciones duraderas sobre los animales y su manera de actuar. Al trabajar con perros, se han estudiado a los humanos actuales que cazan con perros, aunque no con rifles, sino con arcos y flechas u otras tecnologías más simples. El caso es que cazar con perros implica ventajas de muchos tipos. Se encuentra más rápido la presa, porque los perros corren muy deprisa y tienen un olfato mucho mejor que el nuestro. Yo no podría oler un antílope ni un ciervo, pero ellos sí que pueden. Es cierto, sí. Así que los perros permiten varias cosas. Seguirle la pista a la presa, llegar hasta el animal y movilizarlo. Si hay varios perros, pueden rodearlo, incluso si es un animal muy grande, como un alce o algo así. Y ladrar, correr a su alrededor y gruñir para mantenerlo quieto, hasta que lleguen los humanos y lo maten. Crear vínculos con otras especies y desarrollar un lenguaje para comunicarnos y convivir Es una labor lenta y paciente que llamamos domesticar. Los humanos lo hemos logrado con animales salvajes, que transformados en animales de compañía, han sembrado nuestras vidas de anécdotas curiosas, historias tiernas e imágenes impactantes y divertidas que habréis visto alguna vez. Pero probablemente nuestra asociación con los perros no solo nos aporte compañía. Los estudios recientes sugieren que una de las ventajas evolutivas que hemos tenido sobre los extintos neandertales podría ser precisamente la domesticación de los perros, que nos ayudaban a cazar y a transportar las presas. Actualmente, el papel de los perros tampoco se limita al simple acompañamiento. Un ejemplo magnífico de la interacción entre perros y humanos es el de los perros guía, un colectivo que apoya y sirve a las personas ciegas de todo el mundo. Yo salgo de Villanueva y la Giltrú, una población a 50 kilómetros. Entonces, cuando salgo de casa, le digo a Barcelona, a casa de la madre. Entonces, ya me lleva a la estación andando, que hay media hora caminando, me busca la vía, donde salen los trenes para Barcelona, espera el tren, cogemos el tren, bajamos en Barcelona, me va a buscar el metro, cogemos el metro, me hace transbordo, me coge otro metro. Entonces, salimos en el barrio y me lleva a casa. Los primeros meses cuesta un poco porque tú piensas, tú cierras los ojos y piensas que te tienes que fiar de alguien, que tampoco es que te esté hablando, que no te conoce, encima tampoco es que te pueda decir, te muestra muchas cosas y con el arnés tú notas y sientas muchas cosas, pero no deja de ser alguien un poco desconocido y tú para él lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo un resto visual y yo he dejado, mi perra la he llevado alguna vez, alguna persona que era ciega total y la actitud es diferente. O sea, tiene muy claro que con la otra persona tiene que tener más responsabilidad que conmigo. Yo estuve ingresada en un hospital por una operación y ella estaba todo el día debajo de la cama. Únicamente venían a sacarla por la mañana y por la noche para cenar. ¿Y aguantaba todo el día en el hospital? La mía estuvo cuando yo me puse de parto, mi perra, además mi marido se puso malo, lo tuvieron que llevar a urgencias y me quedé sola en la habitación con mi perra. Todos los dolores de parto, cuando me daban una contracción, mi perra venía, me ponía el hocico y hasta que me llevaron al quirófano. ¿Te acompañó durante todo? Sí, 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 me acompañó durante todo y luego cuando nació la niña, como era cesárea, la niña se la llevaron a la habitación y yo llegué después. Con lo cual, cuando yo llegué, la niña y la perra ya se conocían. ¿La perra que tenías que jubilaste, aceptó bien tu nuevo perro? No, es que ella murió. Ella murió el día que yo firmé los papeles para pedir el nuevo perro. No me lo creo. Además, todo el mundo me dijo como, está clarísimo que parece que te haya dado permiso de yo ya me puedo ir tranquila porque tú ya vas a tener un nuevo perro. Porque la verdad es que estaba malita, la jubilamos, pero es que duró jubilada me parece que tres, cuatro semanas. ¿Cómo se llamaba esa perra? Se llamaba Guka. ¿Y la echas de menos? ¿Qué tipo de relación llegas a tener con un perro con el que has convivido tanto, tan intensamente? A ver, Guka era, yo tengo una hija, ya te digo, y Guka era mi niña mayor. Era mi niña, era mi compañera, era mi amiga. O sea, yo digo, ahora tengo un perro guía, pero yo sigo notando que he perdido una amiga. Era una amiga. O sea, la relación, el todo, me veía mal y venía y en situaciones así. Era la sensación de que, bueno, si estamos juntas, cualquier problema se va a poder solucionar. Sí. Porque Guka vino, yo empecé a perder la vista, entonces cuando tuve que llevar bastón, yo dije que yo no quería llevar bastón, que a mí no me gustaba, me sentía mal, que prefería probar cómo era llevar un perro. Que ella me devolvió la libertad, ella me devolvió las ganas de pasear. Era como que todo era, como que todo volvía a ser fácil. Es muy importante saber que hay una ley que nos permite el acceso a todas partes, menos a un quirófano, en caso de un hospital, y que ahí seguimos teniendo algún problema todavía. Hace poco, ¿cuánto? Hace una semana o dos que Ángel y yo íbamos a coger un taxi juntos y bueno, tuvimos que acabar poniendo la denuncia, porque no nos dejaron entrar el taxi. Y luego te ponen excusas, te dicen que son alérgicos y cualquier tipo de excusa para no llevarlo. No todos, pero sigue habiendo el mismo problema que teníamos hace 10, 20 años con el tema de los taxis, sigue habiendo dolor. ¿Qué pensáis que podemos aprender de estos perros? Paciencia y nobleza. Nobleza, sí. Y es eso, por ejemplo, a lo mejor vas por la calle, hay mucha gente y tal, y el perro se aparta para que pase la gente, cuando hay mucha gente que no se aparta para que pases. Entonces, a mí me choca, me parece increíble que mi perro sea capaz de tener ese respeto por los demás. Pienso, ojalá todos tuviésemos ese respeto, esa nobleza, ¿no? Conseguir que un animal sea capaz de colaborar con nosotros es un trabajo muy especializado y paciente. Vamos a ver qué hay detrás de ello en uno de los lugares donde realizan este entrenamiento. La Fundación 11 del Perroguía. ¿Cómo cambia caminar con un bastón o con un perroguía? El bastón choca contra los obstáculos. Cuando choca contra algo, tú te acercas, identificas, esto es una farola, esto es una moto mal aparcada, esto es un banco. Bien. Buscas con el bastón la manera de rodearlo para continuar adelante. Sí. El perroguía sabe lo que es la línea recta y si hay un obstáculo, lo rodea, pero recupera esa línea recta. ¿Qué tipo de perros valen para ser perroguía? Buscamos perros que sean muy adaptables, que se acomoden fácilmente a diferentes personas. La única manera de que un perroguía trabaje es que él piense que trabajar es más divertido que hacer cualquier otra cosa que se le apetezca hacer. Bien. Les animamos, les mimamos, les felicitamos cuando lo hacen bien, les acariciamos, les hablamos con mimo. Mucho refuerzo positivo. Totalmente. Y tienen que ser perros también capaces de tomar decisiones. Sí. Es decir, si va por una acera y hay una moto en el medio, tiene que decidir si la rodea por la derecha o por la izquierda. Sí. ¿Qué pasa? Que estamos parados en un paso de cebra, en un semáforo, y pensamos cómo controla una persona ciega si puede cruzar o no, porque oye el tráfico de la perpendicular. Piensa, va, puedo pasar. Sí. Pero en ese momento viene un coche eléctrico que no hace ningún ruido. Sí. El perro sí sabe que eso es peligroso y el perro no va a cruzar. A eso, bueno, le llaman la desobediencia inteligente. Es otra de las ventajas del perro guía, que él está entrenado para tomar una serie de decisiones relativas a la seguridad de la persona a la que acompaña. No le llamamos a entrenar, pero empezamos a trabajar con los perros desde que nacen. A los dos meses, esos cachorros van a salir con una familia educadora que les va a enseñar a comportarse en entorno social, que les va a enseñar a ser educados, a ser respetuosos, a obedecer unas órdenes básicas. Cuando cumple el año viene aquí con toda esa base y se lo pasamos a un entrenador o a un instructor. ¿Es una profesión que tiene una parte emocional que compensa, aparte de técnica? Absolutamente, absolutamente, porque la gratificación que llegamos a encontrar se recoge muy a corto plazo. Porque nos encontramos en muchas ocasiones gente con una movilidad muy reducida, dependiente, asuntamente de todo el mundo. Y le ves al cabo de unos meses que su vida ha cambiado. No hay nada mejor que entender este trabajo cuando te dejas guiar por el perro sin ver. Eso se lo he contado. Entonces puede ser una buena ocasión que pruebes, te dejo yo un antifaz. ¡Ay! ¿Sabes? Simplemente te tienes que guiar por el perro. ¡Háblale! ¡Jarpo! ¡Vámonos! ¡Avanza! ¡Avanza! Está despacito, párate, le acaricias un poquillo. Y si te quitas ahora despacito, que no te dé mucho la luz, el antifaz, mira, echa una ojeada a la pista lo que acabas de hacer. Todo lo que he hecho. Sí, que no se ve como lo he hecho un hueco. No me ha dado la sensación de ir de un lado para otro, sino que iba bastante segura. Fantástico. Se consigue, claro. Se ha visto como si se puede confiar en un perro, ¿eh? Mira, hay tan contento, ¿eh? Si los humanos, a pesar de ser una especie físicamente frágil y vulnerable, hemos logrado expandirnos de una forma tan rotunda, ha sido en gran parte gracias a nuestra capacidad para la colaboración con nosotros, entre nosotros y con otras especies. ¿Y qué decir también de los beneficios emocionales que se derivan de los vínculos que formamos con los demás, sean humanos o no? ¿Somos conscientes de sus ventajas? ¿Qué implica la domesticación física y emocional de aquellos con los que compartimos el planeta? No es magia, es inteligencia emocional. Mi pregunta es, ¿por qué la cebolla hace llorar a los ojos? Gracias. Gracias.